Nicolás Maduro, en nombre de todo mi pueblo, en nombre de todo el pueblo que me apoyó para jugar la Grandes Ligas, en nombre de mi compañero propio de la Grandes Ligas, en nombre de todos esos pueblos, Yaracuy, Carabobo, mi parroquia Sucre de Caracas, El Valle, todo lo motorizado, los mototaxistas, que me conocen muy bien, que vengo del barrio, que vengo del barrio donde ustedes mismos, mototaxistas, donde ustedes mismos, gente de mi barrio, de Carabobo, del barrio del sur, donde tengo familia, gente del estado Yaracuy, Agua Negra, todo Veroy, toda mi gente del estado Yaracuy, de Nirgua hasta la punta de Veroy, toda mi gente de Tinaquillo hasta el baúl, donde hice vida, donde hago vida, toda mi gente que me aclamaron para llegar a la Grandes Ligas, donde gracias a ustedes estoy donde estoy, toda esa gente que tiene deseo de votar, de elegir, no le podemos quitar la facilidad y la dicha de poder votar, es un mensaje para ti, Nicolás, yo quiero que, por favor, deje al pueblo venezolano elegir su propio futuro, y que, y déjanos elegir lo que nosotros creamos, lo que nosotros queremos, te lo pide Melvin Mora, Melvin Mora, el que una vez habló contigo personalmente, Melvin Mora, el que una vez habló con Chávez personalmente, el mimito Melvin Mora, el mimito con mi camisa de Venezuela, con mi gorra de Salón de la Fama, pero que igualmente, esto no se trata de cosas políticas, esto se trata de Venezuela, y es el pueblo que a nosotros los Grandes Ligas no dio crecer, no dio su aplauso, no apaladió, no pitaron con crítica y llegamos a Grandes Ligas, pero es el pueblo que nosotros queremos, por favor, Nicolás, quiero que deje que el pueblo se exprese como se está expresando pacíficamente, y quiero que, por favor, escuche el clamor de todo eso.